El Partido Acción Nacional tenía 378.838 filiados en 2017, en el corte de enero de 2019 lo ubico con 376.988 registros válidos y hoy, según su página web, tiene 282.602 militantes. Hace tres años el Partido Revolucionario Institucional reportó un padrón de 6.3 millones de militantes y la cifra subió a 6.5 millones de registros válidos verificados por el INE en enero de este año. Según el Heraldo de México, candidatos a encabezarlo han reconocido que ese proceso de afiliación fue mediante listas y que, para esta elección, solo tendrían un padrón válido es de menos de 2 millones. El propio partido ha colocado en reserva 5.4 millones de afiliaciones como parte del proceso de depuración de los padrones ordenados por el INE. Por orden del INE, los partidos deberán depurar su padrón durante 2019 y la condición para validar a un afiliado es que se entregue una cédula firmada por el que respalde su militancia.